A mil veinticuatro fechas, corrió año cincuenta y cuatro, nació en las flores Magón, en Cuernavaca un chamaco, ahora es su nombre cabal, responde al nombre Alejandro. Sufriendo llegó a formarse, huérfano desde quince años, sostuvo una relación, con Alejandro atratados, casados en comprensión, tres hijos su hogar formaron. Don Alejandro Castillo, a Dios le agradece todo, con su esposa es muy feliz, sus tres hijos su tesoro, le festejan su cumpleaños, el Jorge Rafa y Litoño. Sus fiestas eran sencillas, pero las guarda en su alma, toma cerveza entre amigos, muy bonitos, muy bonitos en la pasa, oyendo a chulos corridos, con los cirqueros del falsas.